la electricidad se puede conseguir de varias maneras yo tengo una placa solar y con esto cargo todo cargo una batería externa cargo el cepillo de dientes cargo linchador xiaomi los mandos de la play todo vamos la luz de la bici también la tengo solar y todo eso lo tengo siempre puesto al sol cargando cuando me subo al coche siempre dejo el móvil cargando y todo esto lo tenéis en mi canal pero yo cojo la bici a diario y lleva siendo hora de aprovechar esa energía así que le he puesto una dinamo usb a la bici vamos a ver qué tiene esta dinamo tenemos el manual por un lado y luego la dinamo que es de color verde hay cuatro colores me hubiera gustado que fuera negra pero no no hay negro esto no es un botón es una pantalla que nos indica el nivel de carga de la batería porque esta dinamo otra una batería interna eso está muy bien así que por un lado tiene un usb por otro lado tiene otro usb tiene puede descargar dos enchufes y tiene la ruleta esta que es de una goma dura así como un caucho que está la que va a hacer el roce con la rueda la forma esta que tiene de cono va muy bien para ajustarlo en la rueda porque depende del perfil de la rueda que tengamos por lo podemos ajustar o no aquí vemos que las salidas de 5 voltios un amperio y la batería interna es de 1000 miliamperios y la arandela está en forma de sierra es fundamental para que no se mueva ahí tiene una especie de pulsador que luego veremos cómo funciona y el manual ahora lo enseñaré por si quiere alguien parar el vídeo y verlo tranquilamente pero le sacaré una foto y la pondré en mi instagram por si alguien la compra de segunda mano no tiene manual o lo pierde o algo en mi instagram lo podéis encontrar algo que me gusta de esta dinamo es que viene con todas las piezas y todas las herramientas que no es lo típico que te llegan las piezas y tienes que coger un destornillador y este no me vale ahora cojo otro un alicate no aquí te viene justo lo que necesitas y los tornillos que vienen dos pares son iguales pero cambia el largo por si tu cuadro es más gordo o más fino viene con un pincho para clavarlo en el cuadro por si se mueve pero vamos ya os adelanto que a mí no me hacía falta la pena de esto es que claro marcas el cuadro o la horquilla en mi caso tiene un poco de rebaba y no entraba bien así que lo que hice fue meterlo por dentro y ya la rebaba salió y ya entraba perfectamente luego aún así lo guardé no lo utilice si tienes suerte tu bici puede que tenga soporte para dinamo pero no puede estar en esta posición tiene que estar mirando hacia atrás porque el pulsador funciona solo hacia un lado esto es importante saberlo no lo montes hacia adelante porque no va a funcionar bien mi basculante tiene una forma bastante plana y encima con el amortiguador estaría moviéndose hacia arriba hacia abajo y paso así que yo lo voy a poner en la horquilla primero limpia la horquilla le quité el polvo y la suciedad que tenía para que la goma cogiera bien y utilice el apoyo este del freno para tener una referencia luego hay que tener cuidado con el cable del freno tanto si es hidráulico o es por cable que no roce la dinamo a mí el tornillo me quedaba cerca del cable pero no lo tocaba entonces no había ningún problema se pone luego la chapita trasera y luego muy importante la arandela esa que parece que está rota que eso es para que no se afloje la tuerca cuando tenemos el soporte montado luego montamos la dinamo con el pulsador puesto habéis visto que le he dado al pulsador y se ha girado luego esto lo enseño mejor esta arandela tipo sierra es importantísima porque si no la dinamo se va moviendo y luego detrás lo mismo hay que poner la arandela esta que parece que está rota está de aquí que esto lo que hace que no se suelte la tuerca también podéis poner una tuerca con goma pero eso no viene si la tenéis bien pero si no con esta ya os digo que no se mueve apretar bien y ya está y luego hay que ajustarlo a la cubierta la rueda y esto es muy importante que no toque ninguna rayita ni pelito ni letra porque si no va haciendo ruido de así como bueno como de roces que toque sólo lo más liso posible esto también depende mucho de la rueda de algunas que no puede pero si puede que no toque nada de eso irá mucho más fino luego se aprieta y ya lo tenemos puesto así estaría quitado pulsamos el pulsador y se pone automáticamente y ahora que ya está montado y ajustado toca probarlo un inconveniente es que si ponemos un cable hay que tener cuidado de que el cable no esté dando vueltas ahí se enrede con la rueda así que hay que separarlo lo máximo de la rueda lo suyo es fijar el cable para que no esté dando tumbos ni se mueva con el viento ni nada lo ideal es cargar la batería y luego cuando llegas a casa pues carga la luz de la bici o lo que sea y así no tienes que llevarte el cable pero si tienes el cable pues también carga yo hice pruebas a ver si se movía dándole golpes bajando escaleras y todo y esto no se mueve si lo aprietas bien con su arandela y todo esto no se mueve ni cubierta está vieja y tiene grietas pero por el lado que le puse la dinamo se ven más las grietas y es algo que tienes que tener en cuenta si tienes una cubierta vieja como yo otra cosa es el rozamiento la electricidad no sale gratis necesita un esfuerzo esto si vas pedaleando por una zona plana no se nota mucho pero en su vida así que lo notas y también se nota cuando dejas de pedalear se frena más la bici como todo te acabas acostumbrando pero al principio sí que lo notas también cuando pedaleas es diferente porque piensas que tu esfuerzo vale para algo si tienes el móvil enchufado va cargando el móvil pero si genera más electricidad la guarda en la batería interna y eso está bien pensado porque así no desaprovechas la electricidad que sobra el tema de rozamiento puede mejorar algo si inflas un poco la rueda pero esto ya es cada uno a gusto personal depende de donde viva la presión que quiera poner y todo esto cuánto pesa pues aquí lo vamos a ver una cosa que no me gusta es la pantalla led que están en lateral y tú cuando estás pedaleando no la ves así que no sabes cómo está de carga y algo que me gusta es que lleva batería porque si no generas carga utiliza la carga de la batería pero si generas demasiadas se guarda en la batería y eso está muy bien yo seguramente se la montará otra bici que tengo la pintaré de negro así para que quede más disimulada y no cante tanto tiene más rozamiento pero bueno vas cargando mientras pedaleas te paras en el semáforo y sigues cargando gracias a la batería así que déjame los comentarios que te ha parecido el vídeo coméntame las dudas que tengas y ya sabes dale un buen me gusta suscríbete compártelo para que la gente cargue su móvil y nos vemos en el próximo vídeo y